El metro de Bogotá se nos está volviendo a los bogotanos en una quimera, en una cosa inalcanzable. Por eso hemos querido comenzar a contarles a ustedes desde cuándo tenemos los bogotanos esa quimera. Y es desde hace mucho tiempo para llegar a donde estamos hoy. Pero luego de que en el gobierno de Enrique Peñalosa se inició ya el primer tramo del metro que se decidió que era elevado, el gobierno de Gustavo Petro ha propuesto al consorcio chino la posibilidad de que se vuelva a replantear las cosas y que se haga subterráneo. Bueno, costaría 15 billones de pesos más y 7 años más. Pero para entender a dónde llegamos, hemos querido hacer esta historia con dos expertos en el tema. Primero, Andrés Escobar. Fue el primer gerente y estructurador de la compañía o de lo que se conoció como Metro, la empresa Metro, ¿verdad? Así es. Porque antes no había. En la época en que fue alcalde por segunda vez Enrique Peñalosa. Bienvenido aquí a fondo. Muchas gracias, Marisimera, por la invitación. Y también va a estar acá Luis Ernesto Gómez, ustedes lo conocen, secretario de gobierno, exsecretario de gobierno de la alcaldía de Claudia López, que es la alcaldesa que está hablando con Gustavo Petro para entender qué es lo que busca Gustavo Petro con el consorcio chino. Y de acuerdo a la ley, no es verdad, nueva ley, 70% aporta el gobierno, 30% la alcaldía. Así es, la idea es un recuento histórico, desde la historia patria, momentos centrales de decisiones que marcaron lo que hoy tiene Bogotá. Y también evaluar las alternativas que tiene hoy no solo el presidente, sino los bogotanos para su movilidad con metros, unos elevados, unos subterráneos, pero que seguramente lo que queremos los bogotanos es más metro y ojalá más rápido. Y uno si hubiera querido un metro subterráneo, porque en el fondo pues eso era lo que estaba planteado inicialmente, pero bueno, es metro, no es verdad. Lo ideal hubiera sido el metro subterráneo, pero hoy tenemos un mundo que no comenzó en 1910, como nos contamos, sino desde 2016. Pero sabe que no contemos todo. Oigamos, les invito a que oigan este podcast porque realmente es la historia, la larga historia, con dos personas que saben y han sido protagonistas de esta quimera que tenemos los bogotanos. Una ciudad de ocho millones que todavía no ha podido tener el metro y que puede tenerlo, está a puertas de tenerlo. Así es, está a puertas. Va muy bien la ejecución de la primera línea y confiamos muchos en que va a terminar de la misma manera como se contrató y en el tiempo previsto. No se pierdan este fondo.